Se acelera Pero muy chiquito Con eso de mola Más grande Así mira Pero todo ha quedado de tamaños distintos Pero todo ha quedado de tamaños distintos Cocíname ¿Qué tipo de alos es este? Es arroz al dente ¿Alos al dente? ¡No! Alos flitos, fideos flitos, pollos flitos, todo flito Todo flito, todo flito Ya va, ya va, señor Ali ¿Qué vas a hacer? Voy a botar el aceite que está todo quemado Pero si bota el aceite se pierde el sabor Pero no me has aprendido a cocinarla No sabe nada, ¿no? Apula, apula, ya cocina Sí, señora Lili, ya ¿Qué es eso? En el Callum Guantan Este no es el comida gourmet Este es el menú Señora Lili, ni arte ¡Qué arte! Ni qué ocho cuartos Ya, ¿sabe qué? Ni para cocinar no sirve Ya, vaya a limpiar la mesa ¿Qué? ¿Cómo ha dicho? ¡Vaya a limpiar la mesa! ¡Se acabó! Apula, apula Atención a viernes Ya, vaya para allá ¡Doki! ¡Doki, espera, espera! Espera Este, ¿estás mal estacionada? Sí, 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 sí Te quería preguntar cómo está mi papá Bueno, ahí va Le está costando, ¿no? Yo le quería prestar plata Pero él no quiere Tienes que entenderlo ¿Sabes si está buscando trabajo? Sí, ya consiguió uno ¿Qué? ¿Tan rápido? ¿Y qué tal? Eh, creo que va a ser mejor Que me acompañes Ok No, 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 Coquillo No te creo Mi papá no puede estar Cocinando en este lugar ¿Voso? Un menú, por favor Sí, joven Su menú con sopita aguantada ¿No? Puchifú ¿Sopita aguantada? Sopita aguantada Yo le traigo ahorita, joven Tienes razón No está cocinando Diego es El mozo Oh, por Dios ¿Papá? Oh, hijita No, no No me mires así Vete, vete, por favor No me mires así Diego, Diego, Diego ¿Qué pasó? Yo te dejé en la cocina No Ya ni siquiera sirvo Para cocinero De chifa barato No, 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 papá Tranquilo, tranquilo No hay de qué avergonzarse No, el trabajo dignifica No Tu mirada Es de decepción No, no, no No es decepción Es sorpresa Claro Sorpresa Sorpresa de verme convertido en un ciudadano de a pie ¿Por qué la trajiste? Pero es tu hija ¿No te parece gracioso? Apenas te enteraste que acepté el trabajo Fuiste a contárselo a todo el mundo ¿Ya se lo contaste a los González? ¿A Francesca? Pero ubícalo Públicalo en el periódico Pues Sube las redes Que todo el mundo se entere que Diego Montalbán es un fracasado Bueno, para nada Un inútil No, no, no Solo se lo dije a Alicia Sí, sí, papá Tranquilo, tranquilo No, no ¿Qué te pasa? No te me acerques Huelo a cebollitas chinas Chillao Y lágrimas No me importa, papá Hija Hija, estoy en la bancarrota Me queda para un mes a lo más Voy a tener que irme a vivir a un cuartucho de mala muerte Haciendo como donde vivía Coqui Reyes Ya, ya, ya No, no llores No llores, papá No me duele Tranquilo El orgullo Va a pasar, va a pasar Va a pasar, ¿sí? No tiene de malo Estás trabajando, ¿no? Ya no puedo caer más bajo Aunque sí podría Tal vez En el futuro tenga que mendigar en las calles Como que ni siquiera se hacen malabares Voy a tener que bailar reggaetón Vestido del hombre araña No, no, papá, papá Ya te dije que por la plata no te preocupes Yo te puedo ayudar No, ¿cómo te voy a pedir plata prestada, hijita? Qué vergüenza Prefiero seguir pasando esta penuria No, no, Diego Vas a salir de esta, de verdad Pero poco a poco Un paso a paso Peldaño a peldaño Coqui Coqui Tu frase de negocio piramidal No me ayuda para nada ¡Camalelo! ¡Camalelo! ¿Quién llama así? Mi jefa ¡Camalelo! ¡Camalelo! ¿Qué? ¡Camalelo! 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 ¡No, no, no! ¡Se está perdiendo el pie! No, no ¡Nos está tomando la orden! Sí, sí, justo estamos ordenando dos chabotas Sí ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Para aguantar! ¿Qué va a llevar? Con sopita para mí Sí, que va a aguantar ¡Ya! ¡Bebido! Ah, de manzana, de carambola. Agua pura. ¡Voso! Hace rato estoy esperando. ¡Guantan! ¡Ya va! ¡Que ahorita sale! ¡Guantan! ¡Su guantan, joven! ¡No, pero yo pedí sopa! ¡Pues no puede ser! Ya, perdón, sí. ¡Uy, guantan! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oiga, mozo. Yo llegué primero. ¿Dónde está mi sopa? Enseguida le traigo, joven. No se preocupen. Señor. ¿Señor? Sí. Ha tenido un mal día. Tenga paciencia. ¿Y yo qué culpa tengo? Oye, ¿qué me has dicho? No, 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 no discutas. Gente egoísta, pues. ¿Qué está en su sopa, joven? Yo no quiero esta sopa, está toda llorada. No, yo se la limpio, no se preocupe. Además, yo pedí sopa guantan y esto es fuchifú. ¿Qué está pasando acá? Este mozo que es una desgracia, se demora, encima trae lo que no le he pedido y encima moqueado. Sí, señor, ya le dije que está teniendo mal día. Contigo no estamos hablando. No, a ver. Yo necesito el trabajo. Le juro que no digo nada de las cucarachas en la cocina y del aceite reciclado. No digo nada. Láguese, está en el suelo. No, 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 no. Usted también. Señora, cálmese. ¡Álgese, váyanse! ¡Déjeme, váyanse! ¡No me atrevo al suelo! ¡Déjeme! ¡Álgese! 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 ¡Álgese de acá, calama! ¡Álgese! Alecia, eres una genio, como tu padre. No, 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 Alecia, es muy arriesgado. Si Francesca se entera, se va a meter en problemas. No, no, si lo hacemos bien, no se va a enterar. Además, es poco tiempo hasta que él recupere confianza y pueda conseguir otro trabajo. Sí, ¿no? ¡Sí! No, no, lo siento, pero yo no quiero ser parte de esto. No, pues, coque, no te vas a echar para atrás ahora. Ya pues, te necesitamos. Tú eres... Eres estimador, mentiroso, oportunista, criollo. Ah, gracias. Yo iba a decir que es una pieza fundamental en el plan. Si a eso me refiero, también es una buena pieza. Lo siento, pero no. No se preocupen que no le voy a contar a nadie de su plan. Tienen mi palabra. Coqui, ya sé lo que quieres. Quieres que te ruegue. Coqui. Por favor, ayúdame. Por nuestra amistad. Ahora sí somos amigos, ¿no? Los mejores amigos. Por favor, por favor. Ya, me estoy volviendo blando. Ya, levántate, das vergüenza, deja de hacer tu teatro. ¿Estás con nosotros? Ya, estoy con ustedes. Gracias, Coqui Reyes. Gracias, Coqui Reyes.